Hola, bienvenidos a mi canal, Cocinando Fácil y Sabroso con Marta. Ahora se vamos a preparar una rica ensalada de lentejas. Vamos a necesitar una libra de lentejas, dos aguacates, un chile morrón, puede ser verde, rojo o como este que es como naranjita. Una cebolla morada, un pepino, un chile jalapeño, cilantro, media taza de aceite de olivo, media tacita de vinagre, puede ser como este que es del blanco o del de manzana. Dos limones, vamos a ocupar el jugo, una cucharadita de sal o al gusto como les guste a ustedes. El primer paso es lavar las lentejas para ponerlas a hervir. Ya tengo el agua hirviendo, son ocho tazas de agua y vamos a vaciar las lentejas y dejarlas cocer por 20 minutos aproximadamente para que la lenteja no se desbarate. Le vamos a poner sal al gusto. Mientras se está cocinando las lentejas, vamos a picar las verduras en cuadritos pequeñitos. Continuamos con la cebolla, también la vamos a hacer en trocitos, en cuadritos pequeñitos. Continuamos con el pepino, lo vamos a pelar. Ya depende de ustedes, si les gusta con semilla, le pueden dejar la semilla o quitársela. Yo se la voy a dejar porque este pepino no tiene mucha semilla. Continuamos con el jalapeño, este es opcional, si no les gusta mucho el picante, lo pueden eliminar. Continuamos con el cilantro, también picadito, lo más fino que puedan. Yo soy un poquito tosca para picar, pero ya es dependiendo como les guste a ustedes. Ya que cortamos todos los vegetales, vamos a hacer un aderezo con el aceite de olivo, el vinagre y el jugo de los dos limones. Vamos a revolver bien esta mezcla, para que cuando ya estén las lentejas, preparar ya la ensalada. Ya las lentejas ya se cocieron, tardó un poquito más de 20 minutos. Es dependiendo el tipo de lentejas que ustedes ocupen, nada más que chequen que ya estén cociditas y se van a retirar de la lumbre y se van a colar. Ahora las vamos a colar con una coladera o con un colador que no tenga muy grandes los hoyitos para que no se salgan. Ya que las colamos, las vamos a vaciar a un resistente hondito, porque le vamos a revolver toda la verdura. Dejamos que se empríen un poquito. Cuando ya frían las lentejas, le vamos a agregar todas las verduras, lo que es la cebolla, el chile, el pepino, el chile morrón, el jalapeño, el cilantro. Vamos a mezclar bien, que se incorpore la verdura con las lentejas. Ahora que está todo bien revuelto, le vamos a agregar la mezcla que hicimos con el vinagre, el aceite y los dos limones. Lo vamos a mezclar para que agarre el saborcito. Ahora que agregamos las verduras y el concentrado de limón, vinagre y aceite, vamos a picar el aguacate, que le da también un muy buen sabor. Ahora que pusimos el aguacate, le damos otra revuelta para que se incorpore también. Y ya si ustedes sienten que le falta sal, le pueden poner poquita. Ya para servirse, lo pueden acompañar con unos totopos o unos chips, como ustedes quieran. Y la verdad, sale muy rica esta ensalada, es muy refrescante. Y les voy a dar un consejo, si la lenteja está muy dura, pónganle un poquitito de bicarbonato, que con eso se cocen rápido. Porque a veces ya están muy viejas. Ahorita está aquí de visita a mi ahijadita Yaxil y va a probar la ensaladita, a ver si le gustan. Pues así quedó la ensalada. Espero que la practiquen y que la hagan en su casa. Esta ensalada está especialmente ahorita para la cuaresma. Se las recomiendo y espero que les haya gustado. Y muchas gracias por seguir en mi canal. Espero que me sigan compartiendo y dándome like. Y cualquier duda o pregunta que tengan, pueden mandarme un mensajito que con gusto se los contestaré. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.